¿Qué es un chileno? Siguen registrándose voluntarios que quieren ir a las Malvinas para defender lo nuestro. Algunos casos. Gente que viene con sus hijos, gente de edad, gente joven, es evidentemente la respuesta del pueblo argentino. Señor, ¿cuál es su nacionalidad? Chileno. Bueno, ¿qué hace un chileno ofreciendo su vida para que nuestro país retenga las Islas Malvinas? Bueno, yo tantos años que estoy acá me siento, no digo obligado, sino agradecido al país que me ha dado una familia. Mi esposa es argentina, tengo un chico de 17 años argentino, y me siento, pienso que mi corazón lo siente que tengo que estar allí para hacer algo, lo que sea. Le agradecemos como argentinos esta generosidad que usted demuestra. Y espero que muchos compatriotas míos sigan este ejemplo de agradecimiento, que este es un país que nos ha dado todo.